No hay gente en la torre, bro. Por lo menos dos o tres. Voy. Dos abajo. Le están entrando a los de la torre. Ah, no. Que yo también tengo gente abajo, bro. Más, más, tú. La que se va a liar aquí. En la torre hay uno, eh. En la torre hay más de una torre. Más de uno. Y en mi... ¡Ah, gente! Me matan, me matan, me matan. Me matan. Me matan. Estoy muerto. ¿Me matan? A 20 de vida estoy curándome, Kloé va a venda. Pero si sacabas hace de 10 no me he traído casco. GG. GG. Estoy muerto. Me tiro al metro. En el metro estoy wounded. En el metro estoy wounded. ¿Kloé no puede entrar? Sí, bro. Me estoy curando. Lo voy a con uno de vida. ¿Eres tú el que viene? No, no, no. Están entrando dos. Pero si esos no me han dejado wounded, bro. ¿Por qué vienen de una? Mira, vienen de una, eh. Y abajo hay uno. ¿Dentro de la puerta o fuera? Abajo de la puerta. Pero fuera o dentro. Fuera o dentro. O sea, están arriba de esto ahora los dos, Tore. Vale. Te piquean justo encima. Están en uno de la pasarela, ¿vale? No entres, no entres. Uno muerto. Vale, por otro arriba de esto. Muerto, muerto, muerto. Es que tiene ahí en la torre. Vale. ¿Todo eres tú, Tore, el que está subiéndole? No, le voy a subir. Me ha matado, me ha matado. Mucha hit. Está ahí piqueando. Tiene un cuerpo de lobo ahí para lootear. Kloé, a tu lado. Sí, 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 sí. Lo lootea, lo lootea. ¿Debajo de mí a quién? A ti. ¿A quién? Muerto, muerto, muerto. Me estoy curando, ¿vale? ¿Chó alguien fuera? Muerto, aquí uno. Buena, esa. Tore, está picando para tu lado. El pavo. Por la pasarela. Muerto. Ha matado. ¿El de la pasarela? ¿El de la torre? Sí, sí, sí. ¿La has matado ya? Pues ya todos los muertos. Sí, sí, sí. Kloé, puede subir a lootear. ¡Hala, cómo va, hermano! ¡Cómo va! Una línea y pico de armas, ¿eh? Luteando, se looteando. No, espiar el todo. Vale, que den por culo. Ahí quedan solo DB y eso. Kloé, vámonos, vámonos. Siempre DB. Vamos. Tocado, tío. ¿Eres tú? ¿Quién viene? Sí, nosotros, nosotros, nosotros. ¡Ah, tengo que entrar! Pues salí para atrás, salí para atrás. Ha salido por fuera al pavo, ¿eh? Sí, aquí hay uno por lootear. P2 y escopeta. ¿Has pillado la P2? Está por aquí, ¿eh? Tiradle, tiradle, bullo muy lleno. Vámonos, vámonos. Le he dado una. Vámonos. Vámonos, vámonos. Llevo dos líneas de... Llevo una línea y pico de armas, dos, ¿eh? Vámonos. ¿Has looteado a los que están afuera, en la pasarela? Sí, no. Había unos vacíos. Yo creo que este lo llevaba todo, Glau. Llevo dos líneas de armas. Tengo, bro. Nada, tío, de verdad. Esperando a que abra la puerta para meterme un escopetazo, tío. Mira, míralo. Dos, uno. Uno muerto. Vale, lo tengo aquí abajo. ¿Vas a matar de cerca? No, no, no. Le mata uno del fondo. Es la piedra, es la piedra. Es la piedra de... Eh. La pistola... Muerto otro. Ese es Wander. Mucha. Hit. Venga, cómenme la joya. Muerto otro, hit. Sí. Muerto todo. Venga, a comer pollita. Hola. Eh, míralo. Misha, el que me ha quitado la AK. A luchar que más de aquí, Jaime con Hazi. Sí. Sí, sí, muerto, muerto. Venga. ¿Qué arma llevas tú, Glau? No sé, mí. Pues ya sabéis dónde viven, en X16. Acaba de salir uno de ellos. Sí, y viene para acá, ¿no? Es de garaje la puerta. Ah, entonces... Mira, viene el mini, viene el mini. Viene el mini, viene el mini. Viene, 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 viene. Por eso ha salido ese. Antes la dejé en el techo y luego la ha bajado. ¿Qué está haciendo? No me ve. Está aculando en el techo. No creo que lo deje en el techo. No, pues aquí me quedo campeándole hasta que se vaya, hasta que deje en el mini. Ha salido una al techo ahora. Ahora hay dos escaleras. Aguantadle. He reventado, bro. A una bala. Al casi ese. Vale. ¿Sabéis dónde está el mini? ¿Sabéis dónde está el mini? En el iceberg. En la isla, en la isla. ¿En el iceberg? Sí, está ahí volando. Mira, lo va aterrizando. Vale. ¡Full deep, full deep, full deep! ¡Tip, dip, 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 dip! ¡Venid! ¡Venid! ¡Venid atrás tuya, eh! ¡Me llevo todo! ¡Tú, tú, tú! ¡Mátame, tédate aquí! ¡He matado el nack! ¡Ha salido aquí! ¡Hay que hay turrita ahí! ¡Ha tío, Jaime se escaja! ¡Se ha cerrado! ¡No pasa nada! ¡Pero va! ¡Vamos a disparar! ¡Ah, por arriba también! ¡Hasta arriba, ahí! ¡Hasta arriba, bro! ¡No pasa nada, pico, para salir! ¡Tenemos tier 3! ¡Tengo dos motos, pico, Jaime! ¿Hay algo en esas cajas? ¡Me vuelvo! ¡Tengo dos cacos de azufre quemado! Vale. ¿No hay nada más? ¡Grasas aquí! ¡Bordeas por fuera vosotros, full! ¡Seis balas tengo, bro! ¡Torreta apagada! ¡No te mordas! ¡Me necesito balas, Tore! ¡Me estoy haciendo F1! ¡Toma! ¡Uno es la puerta de cárcel! ¡Me está pegándome, bro! ¡No te cruces, Tore, cabrón! ¡Quién le tiró el F1! ¡Ha cerrado, eh! Jaime, toma, pica el techo, tú te cubro ¡Te he tirado otro motos, pico! ¡Muerto! ¡Salgo! ¿Me has matado, Joshua? ¡Muerto, eh! ¡Me luteo! ¡No, se ha ido, tío! ¡No tengo nada! ¡Espera que te pueden picar por arriba, bro! ¡Vale! ¡Ah, ántralo! ¡Ahí! ¡Muerto! ¡Todo lo uno aquí lleno! ¡Ah, pero están automatizados! ¡Ah! Vamos a picar a otro lado para poder salir, Jaime Encima de la tier, no ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, encima de la tier ¿Encima de la tier, encima de la tier? Venga ¡Escúchame, Tore! ¡Explosivo y lo raidemos con su tier! ¡Chicos, explosivo y lo raidemos con su tier! ¡Mata a uno en mi armario y te grifé con la puerta de aquí! ¡Tore, Tore, Tore, Tore! ¿Qué? ¡Ha explosivo, bro! ¿Sí? ¿Es verdad? Sí, sí, toma 80 explosivos y batía haciendo, Jaime Aterrizar el mini ahí detrás de la piedra esa, ¿eh? ¿Tiene que te vende ese encuentro de casa? ¿Te lo traes, que repito? Sí, sí ¿Te lo puedo tirar por ahí? ¡Ve abriendo, Jaime! ¡Está abriendo, Tore! ¡Muero! Mira cómo te has quedado ¿Tú estás ahí? Si meten un cuerpo a las cosas En el del tío Cuatro no, entonces ya Toma, peta, te meto explosivas Peta, peta, peta esta puerta, bro Está abierto Está abierto Peta esta puerta, bro Pero no me des, ¿eh? ¡Peta! ¡Te he dejado cuatro más! Cuatro más te he dejado, ¿vale? No puedo pasar No, no se puede pasar No se puede pasar, Jaime Empújame, bro Dos, dos, dos Rompete esto ¿Y lo matamos? Nos vemos techo y lo matamos Rompete esto No pican más, no pican más, Tore No pican más Tenemos gente fuera Bro Empújame, empújame en la cabeza ¿No puedes? Espérate, están abriendo en algún lado, bro Estamos muertos, bro Estamos muertos ¿Cuántas explosivas tienes? ¿No te quedas? Cuatro Al techo, al techo Hay que salir, Jaime Hay que salir Espérate, espérate, espérate Espera, no rompes ¿Qué? Que me estoy recargando el arma Que si me subo al techo creo que me cuelo, Jaime Oye Apunta Looteo este, ¿vale? Toma, pilla eso Eso lo tiro Que nos traigan el C4, Tore El C4, chicos, el C4 ¿Habéis perdió el C4? Muerto, muerto el C4 Pero aquí arriba lo que hemos llegado Bro, cuélate, no te puedes colar por abajo No te puedes colar por la puerta Ahí, ahí Que te empuje el club en la cabeza Sí, sí, sí Club, empújale, empújale Que estamos deep Me caigo cuando el club Jaime, ¿dónde está el motopico? Lo tengo yo Ven, ven, ven Vamos a picar una salida Para mí Vamos a picar una salida Pica ahí el techo Esta Pícala, pícala Han cerrado, bro Bueno, ya está, ya está Pilla la escopeta esa Pilla la Jaime ¡Puera ahí, al fondo, bro! ¡Al fondo! ¡Jaime! Pero esto es una locura, tío ¿Me has pegado un mochón? Que no, se lo pego al pavo No, no, me las pega a mí Yo, yo, yo Se está ñiéndolo en la antena, ¿eh? Vale Vale, vale Cubrí y traigo explosivas Se van, se van los de la antena Vale, vamos a traer explosivas Creo que hay uno por abajo He escuchado el paso abajo He escuchado el paso abajo Entra El tío Ahí abre, mátalo Vale Voy a por explosivas, cubrí Vale Desde el fondo, Wander Entro Ya atrás de los no hay uno muerto, ¿eh? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Papi! ¡Qué miedo! ¡Date pues ya! Hay uno que se está yendo por 200, 300 Hay uno aquí al lado Vale Uno en la antena ¡Puldi! ¡Armario abierto! ¡Uuuu! ¡Mira la caja de arriba, Turi! ¡La caja de arriba a la derecha! ¡Ah! ¡Gente, se está rimando gente! ¡Cierro, bro! ¡Cubre, cubre, Jaime! ¡Cierro, cierro, cierro! Voy a poner el puerto de grazer ¿Quieres que hago solo una puerta, vale? Vale, pongo puertas Vale, cubre ¿Y el techo? Vale, vale, el puerto de grazer ¿Quién quiere también construir yo arriba? ¡Tú lo quedas, Jaime! No, no, si aquí no hay puertas No te preocupes Limpio lista, ¿vale? Otro en la antena, Mario ¡Colonera, colonera! ¡Colonera, colonera! ¡Que sube uno! ¡No, tío, tío, tío! Me ha entrado a mí, loco ¿Ha matado? No, lo ha matado, lo ha matado Vale, 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 no me cagas ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Ten cuidado, Tore! ¡Que te pague más abajo y esto, eh! ¡Mandao, eh! ¡Colonera! ¡Colonera! No, me ha matado El horno me ha matado, hago una bala ¡Uno! ¡La casa es mía! ¡Perfecto! ¡La casa es mía! ¡Vale, vale! ¡Sube, Tore! ¡Y pon otra puerta, ven! Cuando la craftee, bro, la estoy crafteando ¡Sontan el horno, Tore! ¡Colonera! ¡Losotros no podemos salir de aquí ya! ¡Hemos chapado! ¡Oh! 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 ¡Luteame! 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 ¡Dios, lo que hay, bro! ¡Más de media caja de azufre! ¡Estoy mareado! ¡Uf! ¡Estoy mareado! ¡Pues la de garaje, mejor! Y el 3D Freezy ¡Oye! ¿Puedo abrir? Hay uno en el tejado Hay uno en el tejado Vale, da igual Da igual, da igual Eso lo hemos chapado, ya no pueden salir No pueden subir Nosotros no es malo Si se pasa el tiempo, pues... Motopicos no tenemos aquí ya, eh, para picar ¡Han sido un C4! Porque nos han quitado ¿Pero no despiertan? No lo sé No lo sé No lo sé ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Es el único C4 que han pillado, don't worry Vale, he puesto... Pongo puerta, ¿vale? Ponla aquí, ahí, bro ¿Dónde? ¿Aquí, no? Ahí, aquí, aquí, aquí ¡Ahí! ¡Puesto! ¡Vamoooos! Thank you for the pace No problem, no problem Pero cabrón, ¿qué haces cobriendo de la espuma? Ponle eco de al armario, Tore Hago jeringa, sí, sí Hago jeringa ¿Eh? No estoy muy nervioso Voy a demoler Y pones puerta arriba del todo, ¿vale? No, no, pero hay gente fuera, cabrón No, está bien Vosotros ¿Solo vosotros? Vale, pues voy a salir a construir Hay que aprovechar, eh Construir, construir, sí Y le grifeo, ¿vale? Vale ¿No seremos nosotros los más buenos de este server? No, hay uno arriba En la puerta de arriba Un semi ¿Te saco el tuyo, no, Jaime? Te he puesto el saco, ¿vale? Muerto, 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 muerto Grande mi borde ¿Tienes la puerta o la hago? Hace una single Salgo ya Bro Bro Hacia mí, bro Best content Best content No me podéis decir que no No, no es un hashi, bro Sorry Cuidado, ¿eh? Que la noche oscura y al vega horrores Madre mía, bro Qué caja de azufre, tío Cuidado que no tengamos alguien aquí arriba metido, eh Tienes cuidado No hay nadie No hay nadie He manos No hay nadie Me podemos hacer � protection